www.ogep.mx Son las siete con dieciocho minutos, siete dieciocho, ya les comentaba yo antes de ir a la pausa que pues cayó el sorullo, un delincuente muy peligroso aquí en Tabasco y precisamente para que nos abunde en este asunto hemos hecho contacto con el secretario de seguridad pública vamos a platicar con él acerca de esto Sergio Aguirre está en la línea y vamos, perdón, Jorge Aguirre Carvajal está en la línea vamos a platicar con él Jorge, ¿cómo estás? Buenos días Sí, buenos días, buenos días a todos, el teleauditorio también, Chul Que cayó el sorullo, nos cuentas por favor al respecto Sí, mira, Chul, para comentarte, el día de ayer, 22 de octubre más o menos eran aproximadamente las seis de la tarde me informaron elementos de la policía estatal adscritos a la agencia estatal de investigaciones ellos iban a borde de una unidad con un número económico el 36774 me manifestaron que al realizar su recorrido de seguridad y vigilancia sobre la carretera la federal Cárdenas, Coatzacoalcos, a la altura de la entrada a San Rosendo del municipio de Cárdenas observaron circular de forma sospechosa una camioneta marca Chevrolet Suburban color negro con vidrios totalmente polarizados y placas de circulación del estado de Querétaro en ese momento optaron los elementos por marcarle el alto momento en que el copiloto de la misma realizó varios disparos contra nuestros elementos de la Secretaría de Seguridad Pública quienes de forma inmediata pues repitieron esa agresión lo cual que provocó que ambas unidades tanto la Suburban como la unidad nuestra se fueran hacia ambos lados de la carretera y resultó lesionado con lesiones este Sergio Mesa Flores alias El Sorullo que perdió la vida en el encuentro en el intercambio de fuego con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública se tiene conocimiento también que iban varias personas con él se dieron a la fuga en una Cheyenne blanca doble cabina polarizada con personas a bordo entonces sabemos que es un generador de violencia a nivel federal y a nivel también del fuero común las zonas de operación de Sergio Mesa Flores alias El Sorullo en Tabasco era La Venta Uy Manguillo, Villa Benito Juárez y Sánchez Magallano Cárdenas en relación también a Veracruz era en Coatzacoalcos Las Choapas y Aguadulce realmente este es una digo, perdió la vida sabemos que en el dieciocho en mayo del dos mil quince se identifica a Sergio Mesa Flores como uno de los principales líderes de la ordeña de ductos de combustible en el país y quien específicamente operaba en Veracruz en Tabasco el treinta y uno de julio del dos mil quince también se tiene conocimiento que fue detenido en el municipio de Cárdenas con un arsenal y alrededor de setenta mil litros de gasolina pero el veinticuatro de agosto del mismo año también dos mil quince fue liberado a través de un amparo que le concedió un juez de distrito pero ahora el día de ayer veintidós de octubre del dos mil diecisiete pues pierde la vida en enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública ¿por qué digo que es un generador de violencia? porque él se dedicaba al robo de hidrocarburos al narcotráfico al robo con violencia transporte de carga cobro de piso extorsiones secuestros ejecuciones pero bueno esa es la información que tenemos hasta ahorita y pues es bueno que también que tenga conocimiento la ciudadanía y Jorge los demás los cómplices todos se escaparon todos huyeron Los demás se dieron a la puga quiero comentarte que la Secretaría de Seguridad Pública trabaja muy de la mano en este sentido con la Secretaría de la Defensa Nacional y realmente reconozco todo el apoyo que nos ha brindado el general Jorge Andrade este asunto se trabajó en conjunto con ellos y fue un respaldo muy importante para nosotros la Secretaría de Seguridad Pública también trabajamos este asunto también traemos información con una unidad de inteligencia de la Marina y una unidad de inteligencia de la Policía Federal donde tenemos más identificados y que tenemos que ir por ellos no hay otra forma de trabajar creo que son generadores de violencia tanto delitos del orden federal y del fuero común entonces pues hay que detenerlos para que no sigan causando daños a la sociedad este y bueno no fue posible localizar a estos son 16 personas aproximadamente las que escaparon no 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 era una era una unidad una cheñen blanca doble cabina iban con sujetos a bordo yo creo que iban unos tres o cuatro sujetos a bordo que se dieron a la fuga entonces sabemos que traía una banda de delincuentes traía una banda y todavía esa banda pues hay que la estamos identificando traemos fotografías tenemos nombres apodos relacionados con este personaje y que y que pues estamos trabajando en ello estamos trabajando para detenerlos y para que no sigan causando un daño a la sociedad de Tabasco bien pues este buen golpe y esperemos que pronto caigan los demás porque si no pues las células se van reponiendo ¿no? claro no no tenemos que estar en trabajo constante en investigación constante no nomás es el único generador de violencia que hemos asegurado ya te tienes información que aseguramos a dos elementos del cartel calisco nueva generación de autos a la vida aseguramos también al potro que era un delincuente también a nivel regional que operaba en Campeche en Chiapas y en Tabasco lo importante que estamos asegurando y los resultados son estos ¿no? esta persona pues también tenemos conocimiento que tenía una orden de aprehensión vigente por robo de vehículo en Veracruz que era buscado también por ellos para que rindiera cuentas en el estado de Veracruz pero bueno se dio el enfrentamiento afortunadamente los elementos de nosotros tuvieron lesiones muy muy leves no tuvieron lesiones de arma de fuego pero bueno este es el resultado para informar a la ciudadanía tengo información que el Sorullo fue detenido por delincuencia organizada tras ser señalado como líder de los Zetas en Tabasco en dos mil tres acusado de secuestro extorsión y otros ilícitos lo encarcelaron y un juez otorgó su libertad tres meses después ¿así es? así es el veinticuatro de agosto él obtuvo su libertad a través de un amparo que le consiguió después de distrito y sí efectivamente pertenecía a a a a los Zetas lo que es la región de Veracruz y Tabasco era un líder pues muy muy generador de violencia con una fuerza y con un equipo de alto poder se aseguró en el lugar del hecho donde fue abatido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública un arma de fuego tipo cuerno de chivo entonces digo andaba bien armado ¿no? bien pues Jorge te agradezco la atención de contestar la llamada te deseo buenos días gracias y buenos días a todo tu teleauditorio fue un buen golpe este esperemos que pronto caigan los demás porque si no este no se completa la la tarea y este ya son las 8 25 minutos